Hola hermanos, mirad, después de cuatro años infernales sin Trump en la Casa Blanca y rezando para que Trump recuperase la presidencia, es verdaderamente excitante ver qué cerca estamos de iniciar todo el proceso que ya está totalmente preparado para comenzar la transición en Cuba con todo lo que eso significa, la mejora inmediata de las condiciones de vida del pueblo cubano y el arranque para ya sin pausa acelerar todo el procedimiento a la consolidación de la libertad y la democracia. Dije y he repetido muchas veces que en el momento en que Trump recuperase la Casa Blanca el proceso se iniciaba. Trump ya es seguro que la recupera y no está perdiendo el tiempo como demuestra el hecho de que siguiendo su compromiso de priorizar la liberación de Cuba ha nombrado, acaba de nombrar a Marco Rubio de ascendencia cubana como secretario de Estado. Con eso, crea la cadena de mando para liberar Cuba. Mirad, la cadena de mando tiene tres eslabones principales en Estados Unidos y un eslabón en Cuba. Os lo explico. Era importantísimo que Trump nombrase a alguien cuya prioridad por origen, por ascendencia, por familia es liberar Cuba y nada mejor que el senador Marco Rubio de padres cubanos, aunque él nacido en Miami. Esa es la prueba fundamental de que entre las prioridades en política exterior del presidente Trump está liberar Cuba. No ha nombrado un secretario de Estado de ascendentes ucranianos, ni gazatíes, ni palestinos, ni israelíes, cubanos. Mirad, Trump en su legislatura anterior tuvo tres subsecretarios de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Esto es muy importante porque luego el secretario de Estado que tiene que, aunque priorice la liberación de Cuba, ocuparse de representar a la mayor potencia del mundo en todo el planeta, tiene que delegar asuntos concretos, como lo referente a Cuba, en el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, donde está radicada Cuba. Trump tuvo tres subsecretarios consecutivos en su legislatura anterior. El primero fue Francisco Palmieri, la segunda fue Kimberly Briar y el tercero fue Michael Kocek. Esos tres, como veis por sus apellidos, ninguno de ellos tiene ascendentes relacionados con origen hispano, algún italiano, como Palmieri, otro europeo oriental, otro americano de ascendencia irlandesa. Esos son los orígenes familiares de los tres subsecretarios que tuvo de Estado para el hemisferio occidental. No era prioridad resolver el problema de la liberación de Cuba. Ya lo he explicado muchas veces. Sentaron bases, se agudizaron sanciones, se ejecutaron algunos planes legales, pero no se iba en esa primera legislatura a la liberación. Pero sí en la segunda, que pensábamos que iba a ser la anterior donde estuvo Biden, pero que al final va a ser esta. Trump, por mediación de Marco Rubio, va a nombrar, esta vez como subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, alguien relacionado con la liberación, no voy a decir solamente de Cuba, sino de Cuba y de Venezuela. Veréis como el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, o es de ascendencia cubana, o es de ascendencia venezolana. Pero da igual, porque ya está hablado, María Corina Machado por un lado, yo mismo, por otro, los planes a seguir para la liberación de cada uno de esos pueblos de las garras, de las dictaduras chavista y castrista. Es importante que Trump haya nombrado a Marco Rubio como secretario de Estado. Es importante que el subsecretario que se nombre para asuntos del hemisferio occidental, esta vez sí, sea de ascendencia cubana-venezolana. Porque después aparece el tercer eslabón de la cadena, que es un cargo de libre designación, que no tiene por qué tener residencia en Estados Unidos. Para ajustarse a la ley, es importante que haya dos eslabones, subsecretario de Estado, secretario de Estado y subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, entre Trump, y el responsable directo de los asuntos para Cuba. Es lo que se llama Senior Advisor por Cuba Affairs. ¿Y por qué es importante esto? Porque sé, porque ya he dicho que tengo una reunión próximamente en Florida con Trump y ya he sido avisado, ya he sido nombrado, ya he sido convocado por la embajada de Estados Unidos en España y ya me ha sido dicho off the record que ese nombramiento de Senior Advisor for the Cuban Affairs lo voy a tener como honor ostentado yo. ¿Y por qué yo? Porque el cuarto elemento, os he dicho tres elementos en Estados Unidos, uno en Cuba, es el gobierno de transición. Y ese gobierno de transición que va a apoyar a Trump, como ya tengo garantizado desde hace años, lo que pasa es que se han perdido cuatro, va a ser un gobierno de transición entre cubanos unidos buscando amanecer y el Partido Comunista de Cuba. Esto ya no lo voy a repetir porque lo he explicado muchas veces. Por eso, que el Senior Advisor for Cuba Affairs y el presidente del gobierno de transición representado por cubanos unidos buscando amanecer en gobierno conjunto con el PCC por ahora y hasta que haya leyes que permitan las elecciones libres tienen que erradicar en la misma persona para que ese hilo, esa cadena de mando sea indestructible. Todo esto lo vais a ver. Pero ¿cuándo lo vais a ver y cómo lo vais a ver? Pues mirad, yo el otro día publiqué, hubo un error que muchos con ese ánimo de criticar, ni siquiera leyeron donde corregía el error porque yo dije, creo que viernes 24, el 24 no es viernes, estoy hablando de este mes, el viernes al que me refiero es el viernes 22 y ese viernes 22 yo dicto una conferencia en Miami, en el downtown de Miami, dije, que se llama Tu Derecho a Tener Derechos y dije que en esa conferencia se aprovechaba para hacer la presentación del equipo de Cubanos Unidos Buscando Amanecer de los miembros del que va a ser inmediato gobierno de transición en la isla de los independientes y de los dependientes de Cubanos Unidos Buscando Amanecer y ese equipo de Trump que se diseñó ya hace mucho tiempo y que ha creado, digamos, su centro de poder, por llamarlo de alguna forma, en el condado de Santa Rosa, justo debajo de Louisiana, en el norte de Florida. Todo esto es lo que vamos a mostrar en el mismo evento en el que voy a dictar la conferencia. No voy a hablar de mi reunión con Trump ni me voy a referir a ella hasta después de haberlo tenido y como la voy a tener antes de ese viernes 22, el viernes 22, haré la conferencia, haremos la presentación de Cubanos Unidos Buscando Amanecer, la presentación del gobierno de transición, la presentación del equipo conjunto de Trump con Cubanos Unidos Buscando Amanecer y el análisis con las pruebas, con la demostración de lo que se haya hablado, de lo que se haya decidido en esa reunión con Trump anterior. ¿Cómo vamos a hacer este evento del viernes 22? Pues mirad, se han alquilado tres megayates donde cabe en cada uno de ellos más de 100 personas. Uno de ellos en el que voy a estar yo van a estar todos los periodistas y ahí delante de ellos voy a dictar la conferencia Tu Derecho a Tener Derechos. En un segundo barco, en un segundo yate, van a estar los representantes del equipo de Cubanos Unidos Buscando Amanecer, los representantes del gobierno de transición que no pertenecen al régimen castrista pero que entrarán en coalición con el régimen hasta, como vuelvo a repetir por enésima vez, crear a las condiciones de elecciones libres, va a estar los representantes de ese equipo de Trump que tenemos ya conjunto trabajando hace muchísimo tiempo y van a estar diplomáticos y sponsors que llevan en silencio apoyando todo lo que se ha venido haciendo durante estos años para estar listos, preparados, como estamos para iniciar la transición sin demora en cuanto Trump recuperase la Casa Blanca. Ellos van a estar interconectados con pantallas y con mecanismos de audio interconectados con el barco vamos a llamar número uno estaré yo con los periodistas para que pueda haber una intercomunicación en tiempo real entre todos aunque estemos a unas millas de distancia de barco a barco y el tercer barco es para los invitados para el que quiera de vosotros venir a vivir este evento también intercomunicado en tiempo real de forma que tanto el audio como el video estén funcionando continuamente los canales de audio y de visión para que podáis enganchar un micrófono y comunicar con cualquiera de los otros dos barcos para después del evento hacer todas las preguntas hacer todas las intervenciones que consideréis conveniente hacer para mostrar vuestros argumentos es verdad que muchas personas me están avisando de que tienen pensado ir contra mí de forma violenta en mi presencia a miami y yo les digo y les invito montaros en el barco acogeros a la ley del mar quiero decir leeros bien la ley del mar ver quién es autoridad en esos barcos durante ese evento subiros y hacer eso que me estáis diciendo que queréis hacer yo a lo mejor parezco menos violento que vosotros y algunos lo identificáis como menos valiente no eso no la valentía se demuestra en otras cosas yo por ejemplo peleando contra el régimen castrista no contra un don nadie que se me cruce por las redes pero es que además de eso hay que utilizar esto otro y por eso os digo subid a uno de los barcos al barco para invitados acogeros a la ley del mar leerla y entenderla y entender quién es autoridad en esos barcos durante el evento no confundáis chihuahuas con leones y esto con quien no lo tiene bien quienes podéis venir al barco número 3 de invitados todos los que queráis todos los que queráis va a haber tres puntos de recogida para llevaros a embarcar al barco los puntos de recogida ojo a esto son el viernes 22 el día del evento a las 6 de la tarde salen los ómnibus de los puntos de recogida a las pasarelas de embarque a las 6 en punto se ponen en funcionamiento los tres ómnibus de forma que podéis estar antes pero no lleguéis a las 6 y un minuto porque hará un minuto que han salido los ómnibus para embarcar cuáles son los puntos de embarque en Miami para todo el que queráis venir hay tres uno es en el 4525 de Collins Avenue en Miami Beach donde está el hotel Eden Rock de acuerdo entonces donde el hotel Eden Rock en todo caso no tiene pérdida el 4525 por si el hotel se viene abajo sigue siendo una dirección postal el 4525 de Collins Avenue en Miami Beach ahí habrá un ómnibus perfectamente señalizado perfectamente visible para que os subáis a él y os llevará a las pasarelas de embarque del barco 3 el otro punto de recogida es el 1635 de North Bay Shore Drive en Miami 1635 de North Bay Shore Drive en Miami como punto como elemento de identificación hay una tienda o había ahí no lo puedo asegurar porque ya os contaré mis estancias previas en Miami anteriores pero entonces había muchas tiendas por todo Miami de una cadena que se llamaba Pier One ahí en el 1635 de North Bay Shore Drive había una no sé si seguirá estando pero en todo caso vuelvo a decir lo mismo esté o no esté la dirección postal 1635 de North Bay Shore Drive no tiene pérdida ahí habrá otro ómnibus perfectamente señalizado para las seis en punto de la tarde arrancar para llevar a las pasarelas de embarque al barco y el tercer punto de recogida está en el 300 de Alton Road también en Miami Beach frente a una marisquería que se llama Montes ahí frente a la marisquería pero vuelvo a repetir si la marisquería ha desaparecido se viene abajo marisquería Montes en todo caso la dirección postal 300 de Alton Road en Miami Beach no tiene pérdida luego todo el que queráis venir con la intención que queráis con la intención que queráis con el palo para darme en la cabeza con las galletas con todo lo que queráis venid subid al barco y allí os expresáis como queráis como queráis pero en todo caso yo no hago esto como algo también eh también lo reconozco soy débil en el sentido de decir estoy deseando encontrarme a mis enemigos cara a cara pero cada uno con sus capacidades muchos os habéis portado como chihuahuas yo voy con tres megayates con todos los equipos organizados y leeros con la ley del mar defendiendo la autoridad en ese evento abrazo con la ley del mar